También nos acompaña, profesor, vamos a tomar aquí el área grande como... A continuación pediremos a la alumna Marelle Aguilar Chavarín, de segundo grado de la Escuela Intersecundaria de Tamazolita, que pase a dirigir el juramento a la bandera. Repita conmigo, bandera de México, legado de nuestros héroes, símbolo de la humildad de nuestros padres y nuestros hermanos. Te prometemos... La mejor de las suertes a todos los equipos que hoy participan, porque ya lo comentaba la maestra, viene una etapa regional, y en lo que podamos apoyar maestra, como siempre, con todo el apoyo del gobierno municipal. Y además quiero compartirles algo. A mediados del mes de marzo, y es una invitación para que se vayan preparando los estudiantes. Estamos virtualizando y planeando la organización de una primera Olimpiada del Conocimiento que organice el gobierno municipal. ¿Sí? Será una Olimpiada del Conocimiento, en lo cual tenemos que hacer una inversión, pero pretendemos que eso les permita a ustedes...